El candidato del PRI y de Enrique Peña Menzo, Alfredo Pelmazo Amensa, dijo que está en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y aunque me gustaría criticarlo por sus ideas, no podría porque siempre he creído que cada quien tiene el derecho de creer y de opinar según su forma de pensar, ya sea panista, priista, marciano, extraterrestre, televisa, lo que quieras. Si tienes una opinión, pues es tuya y tienes el derecho de manifestarla. Siempre estamos en contra de la corrupción panista y priista, eso sí. Estamos en contra de que el PRI gobierne el Estado de México con el primo de Enrique Peña Menzo, también estamos en contra de eso. Pero de que este Pelmazo diga que está a favor de los derechos de la familia y a favor de la vida, pues bueno, está en su derecho de opinar y de decir en qué está en contra y de qué está a favor. Aunque me parece más bien una jugada política tratando de convencer a las familias católicas las cuales se le pusieron muy encrispadas al PRI por no cumplirle sus promesas en cuanto a este tipo de leyes contra el aborto y contra los matrimonios homosexuales. En entrevista con W Radio, Peña Menzo respondió que está a favor de los derechos de la familia y a favor de la vida. Además dijo que está en contra de la adopción de parte de parejas de homosexuales. En México, el aborto es legal en todo el país en casos de violación. Sin embargo, los hechos han demostrado que muchas mujeres no han tenido acceso al mismo. La Ciudad de México es la única entidad en la que el aborto es legal durante las primeras 12 semanas de la gestión. Pues ahí tienen la opinión de que el Pelmazo está en contra del aborto. Desde 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Penal y la Ley de Salud del DF y estableció un marco legal moderado que despenalizó el aborto en función de plazos en el proceso de gestión y lo volvió una práctica segura para las mujeres. Pues cuántos niñitos, cuántos Mozart, cuántos Beethoven habrán quedado ahí en la charola. Seguramente algunos cuantos. Pero bueno, incluso las mujeres que abortan tienen el derecho de elegir lo que hacen. A fin de cuentas son sus vidas. Entonces, con quién te casas, con quién no te casas, etc. De acuerdo con el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, desde 2009 se estima que cada año se realiza un millón de abortos en todo el territorio mexicano. En la Ciudad de México el procedimiento es seguro y efectivo para las madres porque los niños nacen, salen muertos o descuartizados o quemados. Dice que se realiza bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero en el resto del país, debido a las restricciones legales, el índice de complicaciones aumenta a 36%. Pues ahí lo tienen, apelmazo en contra del aborto, en contra de los matrimonios entre homosexuales y en contra de la adopción de niños por parte de matrimonios de homosexuales. Ahora sí que cada quien tiene su opinión en este sentido. RH Noticias. Gracias. 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 Gracias.